Aquí también tenemos una invitación que dice que el próximo día, 11 de febrero, en la capitalera del Perú, están sonidos de la Chaca, sonidos vanes, sonidos aquí, sonidos de Manhattan, sonidos de Trácula, sonidos de Trácula, sonidos de Trácula, sonidos de Trácula, sonidos de Trácula. Vamos a bailar, jóvenes. Estamos bailando la música. La música es parte de los amigos, gritarles de todos los idiomas de música. Tenemos aquí, dice rapidito, el viento solo para una piña, otro, dos, uno, los huevo para la piña, para los cumbis, para el rato, para el rato, para el perro, para el bolleto, para el rato, para la compañera, para el sopanchillo. Vamos a bailar, jóvenes. Seguimos esos temas que nos dicen que nos quieren llegar a esta zona, al principio del mes de octubre. Pecantes, amigos, nada menos que el universo zumbia. Se describieron con este tema que nos dicen. Por favor, se dejamos el especial para el Tachito. Tachito, solo aquí. El tema que nos dicen. Este tema que les enviamos para la mitad de los amigos desplegados, los portones, por cierto, por cierto, estaremos con ellos. Primeramente, que es para el mes de febrero, regresamos a las banderas del perro, el uso casera, ustedes. Posiblemente estará en contrato con el equipo. Así que, jóvenes, vamos a la mitad de los lumbia. El tema que nos dicen. Exacto, ustedes. Mademois, Mademois, maría, caballez. Vamos a ver los lumbia. Sin amor. Interesencial. Para esta banda loca. El tema lo dice. Los besos son macios. Vengan. Escuchan, espérate. Quiero ir a la mitad de los lumbia. Quiero ir a la mitad de los lumbia. y la de esa guitarista Chagalí Chagalí y Ganseri y Ganseri y Sol Caballo Aguilar Nueva York Chagalí y Ganseri Próximo 25 de diciembre Fairfin Ganseri dosismanantes de Hernando вzanos altas locas asalabachự Calvita 16 Ray Pelopisi Nikoailed Abuelo con dos placeres y Vicente y acá Ya, Alexi, Julio Botas, de Tortuga, Cupide, Marruco, de Susparrizo, como siempre, Rosso de Candela, Marrientes flotos de la Pagoccia, Soño Puglito, Eloy, Chicoce, Figue, Ovecchi, Bueno, Ego, Diego, Azul, Dio, Magalaga, Mati, Chicoce, Campeonoso, Y... Ya estamos en la noche, con bonita guitarrita, con el paso del tiempo, con mi soy un amigo, con los años son el palo, y hoy, vamos a seguir en tu partida, aún no se lleva la vida, hasta el cielo castralito, ven, y hoy, vamos a seguir en la otra loca, Rico, Dennis, Alex, Pichar, Golo, Berskela, el Rico, ¡Ahhh! ¡El Sexy y Grata! ¡El Rami Dune! ¡El Yanni! ¡Yanni Martínez! ¡Torrechipa! ¡Adería! ¡Amigos de los Agamplanes! ¡Torreche! ¡Segui Marquez! ¡Avale! ¡Organamento 16! ¡Azabluji! ¡Teka! ¡Alexis! ¡Seguién por ciento! ¡El Rosso Candela! ¡Venga esa guitarrita! ¡Y a Brasilea! ¡Y a Brasilea de Stux! ¡Y a Bajocha! ¡Es el campeonato por la Quiribonda! ¡Porque el Rosso! ¡Venido un paro! ¡Ven un saludo a mi barrio! ¡Y a Brasilea de Stux! 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 ¡Basilea 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 de Stux! ¡Suscríbete! 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 ¡�eli events! Bebelos o Candela.